� muro 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 Oh,es otro novo día en la cárcel. Reclusos todos en pie yo estoy bañando yo estoy en pie porque no tengo cama yos en aguantais es que no habria presupuesto para camas A ver, estoy agobiando Te ha quedado uno en su celda, ¿sí? Tenemos derecho a dormir a gusto ¿Puedes dormir a gusto en el suelo? Eres un perro, policía Es como injusto, tío ¿Por qué es injusto? Porque estoy aquí encerrado y no he hecho nada Me han encerrado por un delito que no había cometido Bueno, nosotros no haría lo mismo ¿Tu abogado falló? ¡Hombre, pollo! ¡Eh! Tú, pasa aquí A ver, todos salen a revisión Vamos a hacer la revisión A ver, Salvan, enfila ¿Qué me vas a revisar? Enfila aquí, porque no tengáis armas escondidas A ver, tú, Vallecano Oye, ¿qué número de presos hoy que se me ha olvidado? El 55 Que no se te olvide Pues por la nariz te laico ¡Eh! ¡Mala! Quiero que hagas 10 sentadillas Ahora mismo, vamos Una, dos, tres Vale, ya, suficiente ¡Jajaja! ¿Y a ti qué pasa con tu uniforme, eh? ¿Qué ha pasado? ¿Lo has roto? Pues, si lleváis una semana sin darme de comer, pues me ha dado hambre y me lo he comido ¿Pero cómo? ¿Cómo te come? Bueno, la verdad es que es verdad Vamos a la cocina, chicos Pero tú, tú castigado, luego vamos a castigarte severamente por no tener el uniforme arreglado ¿Pero puedo ir a comer o no? Sí, venga, seguid ver Recordad, enfilad todos y no quiero que nadie se intente escapar, eh, por el camino Vamos, aquí, a ver, sentados y ahora vuelvo, voy a la cocina por vuestro desayuno Vale, vale Venga, a ver No os portéis mal que saco la cachiporra, eh No, no, no No, no, no ha portado mal y mal Oye, ¿por dónde? ¿por dónde? A ver, alguien que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Alerta, se intentan escapar los reclusos otra vez! ¡Corre! ¡Llamad el helicóptero! ¡Alerta! ¡Seguridad marxia! ¡Por aquí no podemos! ¡Que me infalo, eh! ¡Corre, Weiss! ¡Que no es la hora del patio! ¡A ver! ¡Ven a Palma, ven a Palma! ¡Claro que ven a Palma! ¡Tú eres el origen de todo, Ada! Pues no hay uniformado ¡Todos a sus celdas! ¡Alto el nombre de la ley! ¡Vamos por Vallecas! ¡Alto he dicho! ¡A ver, todos quietos! ¡Quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Quietos si no queréis que os dañe! ¡Por arriba Polino, por arriba! ¡Pero dejaros de escapar! ¡Que os queréis quietos! ¡Quiero salir de aquí! ¡Alto disparo! ¡Ah, dale, vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Habéis llegado justo a donde tenéis que llegar! ¡Pero por qué le entres aquí, Reus! ¡Ay, quietos! ¡Timba! ¿Qué? ¿No quieres pan? ¡Ven a la cocina! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Voy! ¡Es que me he escapado de mi celda! ¡Que me la había cerrado! ¡Quieto! ¡Me cago en el pollo! ¡No! 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 ¡No te veo, Trollino! ¡No te veo! ¡Yo me he ido! ¡Yo me he ido! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que os quedéis aquí! ¡Que os quedéis quietos! ¡Qué! ¡Vale! 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 ¿Que ha sido el culpable? Ehh... Trollino ¡Trollino! ¡Has sido tú! ¡Mentira! ¡Trollino! ¡A la celda de aislamiento! ¡Castigado! ¡Métete! ¡No! ¡Tu castigo! ¡No! ¡No te vas ni a luz del sol! ¡Que ha sido el pollo! ¡Que no! Bueno, espera Te dejo elegir ¿Puedes hacer un combate a muerte en el ring de boxeo? ¡O! o de arte en la celda de castigo policia combate a muerte contra timba y el superviviente se come al pollo nooo vamos todos al ring vamos disparo nos obliga a pelear timba lo siento tio no pasa nada pégame flojito otro hijo por favor vale vale a ver toma te voy a dar un arma pero no quiero que intentes escapar ni nada tienes que luchar a muerte contra tu compañero malo vale perfecto vamos que a mi lo que me duele porque es tu sentencia hemos dicho combate a muerte pero matalo matalo timba matalo eh 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 que es esto he abierto otra vez me han engañado un motín corre 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 que viene te la jugaste ah ah oye espera a la biblioteca os vais que os vais a sacar un permiso universitario o algo si no se esta aqui hay que quédense quietos portados bien tengo que ir a por timba se que tienes armas ilegales me cago seguro que no tienes el arma no lo tengo no lo tengo te lo juro a ver oye hay algo ahi hay algo aqui que hay aqui mmmm eeeeeee como has conseguido las llaves me voy a escapar y cuando me escape os vais a enterar voy con la cachiporra corre 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 por aquí ¿dónde estáis? no estamos Mike no estamos como que no estáis a ver que esto eeeh pollo te visto corre corre ¿dejadme? orden orden os vais a enterar eh por aqui nos estamos duchando corre corre ¿como lo atreveis? sube sube y esto? correnos quietos quietos el disparo esta escapada de mi eh gracias que haga rius de conejillo corre esto como es? corre 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 ostras somos libres somos libres pero como que son libres hay que escapar no 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 soy libres solo habéis salido de edificio un barco salido un barco salido un barco salido un barco salido no estamos echando está roto el ascensor hay que hacer parkour la autoridad va hacia vosotros que viene se hace calenta imparable corre 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 como vamos yo me tiro al agua chavales no están escapando los prisioneros no no estamos escapando es un juego de broma no me gusta este juego tenéis que ser castigados arriba voy a llegar y cuando llegue os arrepentiréis de haber intentado escapar no lo siento timba lo siento me parece que tu vuelves a los calabozos gg vamos como que eso es trampa no me quedo aquí huele a perro mojado os vais a arrepentir os arrepentiréis ya no puede subir adiós adiós yo solo quería un amigo no